... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, entrega de este viernes 4 de febrero en Biosfera Televisión, tiempo para acompañarles y dejar también, con muchísimo placer, que nos acompañen a todos nosotros para tratar de, entre todos, formar un gran debate sobre las cosas que pasan en Lanzarote. Hoy tendremos el habitual programa de todos los días, que ahora ya les presento al invitado y les cuento de qué va a ir, y luego un bonus extra, van a ser viernes, cuando termine la tertulia, en la que nos acompañarán Alberto Acosta y Carlos Espino, vamos a entrevistar al presidente regional del Partido Popular, Manuel Domínguez, que hoy está, de hecho, en Lanzarote, que ya ha tenido la gentileza de visitarnos en nuestros estudios. Hemos grabado la entrevista que podrán ver, insisto, en cuanto termine este programa, si nos ve en directo, pues a las 3 de la tarde. Antes de todo esto, vamos a hablar con el senador por Lanzarote y La Graciosa, que nos parece pertinente en estos tiempos en los que suena mucho Madrid, que si el SIBE, que si el CATE, que tal, además del trabajo ordinario que viene realizando en la capital de España y en la Cámara. Manuel Fajardo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Enseguida hablamos con usted, antes vamos a poner el reloj de la actualidad en hora, Precisión Suiza, con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas. Buenas tardes, Jaime. ¿Qué de cosas tenemos hoy? Sí, hoy es un programa, si cobráramos por horas, mañana tenemos un chalé en la sierra. Totalmente, totalmente. Y eso que aquí no hay sierra. Bueno, hoy además es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Este próximo trienio, incluyendo este año, el lema elegido, el objeto, mediante el cual se quiere recordar este Día Internacional del Cáncer, es que todo el mundo que padezca esta enfermedad pueda tener acceso a tratamientos que, desgraciadamente, no siempre es así. Ojo, y no hablamos solamente de lugares que puedan estar ustedes pensando, de países en vías de desarrollo, sino que también a veces es bastante complicado en el mundo desarrollado o en el primer mundo acceder a eso, sin ir más lejos. En Lanzarote nos ha costado, Dios y ayuda, todavía nos sigue costando y, afortunadamente, esto va a ir a menos con la decisión ya del actual gobierno de Canarias y la construcción del búnker y las ventajas que eso va a conllevar. Bueno, hoy has estado con una de las personas que ha trabajado y trabaja cerca de los enfermos. Sí, trabaja en el hospital, en el doctor José Molina Orosa, y tan cerca porque trabaja en la planta de oncología, él es enfermero, Jaime, y efectivamente nos ha hablado un poco, por una parte, de cómo la necesidad de humanizar esta enfermedad, que es, entre otras cosas, lo que hacen los enfermeros, no solo tratan, sino humanizan y hablan y se sientan con quienes están pasando, en este caso, por esta enfermedad, y aparte también de la importancia de la prevención, que es en lo que siempre se insiste con esta enfermedad tan desafortunada. Sí, creo que podemos escucharlo, él se llama Héctor, repetimos, es oncólogo, trabaja en el día a día con los enfermos de cáncer y es lo que nos ha comentado, sobre todo, ha insistido en eso, en la necesidad de humanizar. Lo primero que hacemos es humanizar. Sabemos que tratamos al cáncer, pero antes de eso, tratamos a una persona, y aparte de esa persona, además, tiene un núcleo alrededor, que suele ser su familia, suelen ser amigos, y es a todos ellos los que también es el mayor abordaje que hacemos. Como más intentamos lidiarlo es pasando tiempo con los pacientes, aunque a veces no se puede, pero siempre intentamos sentarnos con ellos, hablar un rato y hacerles ver que esta lucha merece la pena y que se le puede luchar y que se puede vencer a esta enfermedad. Se habla bastante, pero quizás tendríamos que empezar a darle otra connotación, y es que se puede curar el cáncer. Es verdad que está bien asociado, cáncer con muerte, pero también hay cáncer que se curan, y gente que está por ahí haciendo su vida. Aquí cada persona tiene que ser consecuente con su cuerpo, y empezar, por ejemplo, a palparse, ver si hay pequeños bultos para ir al médico, ver si vemos cualquier cosa que salga de lo normal, si tenemos más diarrea de lo normal, hemos sangrado, hemos sangrado más de la ansía, pues ahí estar atentos a esos cambios, y ser nosotros mismos nuestro primer médico y nuestro primer enfermero, ser los primeros que queremos cuidarnos y los primeros responsables de nuestra salud. A todas esas personas que se les ha diagnosticado cáncer, o incluso que están en ese periodo en el que todavía no han sido vistos por oncología o por hematología, que también es un tipo de cáncer, y están con esa incertidumbre, que sepan que en Lanzarote hay un buen equipo, tanto en el hospital, pero que también fuera de aquí, hay otras asociaciones como Ocfol, que ellos te van a ayudar a dar información y cómo afrontar esta enfermedad, y que esto es una lucha que es fuerte, claro que no, no te lo niego, pero que se puede vencer. Bueno, y fuera de esta jornada, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una de esas noticias que indigna por partida doble, cuando uno es conocedor de la comisión de un delito, pues naturalmente te indigna, no es que sueñe uno con un mundo ideal, pero fastidia, que siga viendo gente que engaña, que estafa, que se aprovecha de los demás, etc. Pero digo que por partida doble, porque cuando este delito o esta estafa se produce, Paola, con productos sanitarios como objeto, mascarilla, con gel hidroalcohólico, con cosas que venimos necesitando desde hace algún tiempo, todavía tener va más. Desde luego, sí. Yo no sé cómo caben ese tipo de estafas, porque así han sido cometidas en estos tiempos tan complicados de pandemia, efectivamente, no es la primera vez que lo vemos, desafortunadamente, pero sí, han sido detenidas cuatro personas y una quinta también investigada, precisamente, por cometer delitos de estafa a través de la compra-venta de material sanitario por páginas web. Bueno, ya sabemos que hay mucha gente que ha querido comprar mascarillas, porque son necesarias, que ha querido comprar test de antígenos y demás, pues al parecer a lo que se dedicaban es efectivamente a hacer esas falsas compra-ventas de esos productos y fue todo a raíz de una denuncia de un empresario de aquí, de Lanzarote. Es porque los detenidos son, o han sido detenidos en la península. Esta investigación se inició en la isla de Lanzarote a raíz de una denuncia en la que un empresario ponía en conocimiento una estafa de más de 9.000 euros en la compra de material sanitario. El edite de la comandancia de Las Palmas inició una investigación en la que se pudo comprobar que éstos vendían los productos sanitarios en internet bajo el nombre de mercantiles reales, ganándose la confianza de los clientes para recibir el pago de los productos que nunca enviarían a los perjudicados. Además, para evitar su identificación, este grupo criminal elaboraba un entramado de identidades verdaderas usurpadas a personas inmigrantes y nacionales, además de hacer el uso de mercantiles reales para dar apariencia de legalidad en los productos ofertados en internet. En el transcurso de la investigación, la Guardia Civil pudo localizar varios perjudicados en las provincias de Melilla y Alicante que seguían el mismo modus operandi. Bueno, pues ahora es cuando corresponde decir aquello de cómo está el mundo. En fin, bueno, resaludamos a Manuel Fajardo, senador por Lanzarote y por la graciosa, y añadimos a la conversación al diputado nacional por el Partido Socialista, por la aburrida de Las Palmas, Luc Dioff, que también se suma a esta conversación. Luc, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Gracias. Porque hoy ha estado en Lanzarote, bueno, pues en una de esas visitas que suele realizar, y en un momento, Luc, me imagino que tendrá que ver un momento de un debate como bastante fuerte, ¿no?, con respecto precisamente al movimiento migratorio, que es que viene sucediéndose desde hace muchísimo tiempo, y que ahora estamos viviendo una nueva oleada. Agradecerle a ustedes la invitación, y aprovechando el momento este de la visita de Lanzarote, tendré también que irme a Fortaventura el lunes, y esta visita se enmarca en lo que yo he decidido con las directrices dadas desde la Ejecutiva Federal, recorrer las comunidades, ver in situ cuál es la problemática para poderlos trasladar después a los ministerios, y de ahí también apoyar a los compañeros, a las compañeras, senadores y senadoras, que también echan una mano, porque esta entrevista es gracias a Manolo, para ver cómo podemos, de una forma humana, atender a los compañeros, a las compañeras, que vienen a mejorar su vida. Es decir, Manolo, porque lo estamos escuchando, Paola y yo, continuamente, Manolo, que Madrid sí es sensible a esta realidad que se da en Canarias. Sí, Madrid no es ajena a un problema humanitario, y cuando se habla de Madrid, porque de determinadas fuerzas políticas cuando les interesa hablar de Madrid, como si Madrid fuera algo lejano y algo deleznable, yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande ante el desmantelamiento que todos conocemos, que hubo en su día, y ahora lo que está pasando, desgraciadamente lo que ya hemos hablado en más de una ocasión, que es la utilización torticera y como arma arrojadiza del fenómeno histórico de la inmigración, que va a seguir ocurriendo como arma electoral. O sea, intentar aprovechar esta desgracia, el hecho de que, como bien acaba de decir Luc, aquí no hay efecto llamada, hay efecto salida, la gente sale por los motivos que todo el mundo conoce, pues intentar aprovechar situaciones que efectivamente se dan de desborde en cuanto a la capacidad de acogimiento y de atendimiento, pero con una decidida política en pos de mitigar los efectos por parte del, en este caso, del gobierno de España, pues bueno, hay otras fuerzas políticas que vuelvo a repetir, porque yo quiero desde luego que se centre con Luc, porque es una maravilla, y no lo digo porque sea compañero, escucharlo. Yo aprendí mucho más escuchando a Luc en una charla que dio a los niños, los menores no acompañantes, niños menores no acompañados, que estaban en el centro, que tenemos en el centro, en las afueras de Yaisa, y aprendí más, escuchando todo lo que había leído con respecto a menores, porque él le explicaba a los menores su experiencia vital y le decía cosas muy importantes que no sé si él querrá repetir, pero reitero, creo que debemos, que esas fuerzas políticas deben de dejar de un lado por todo, por todas, de intentar utilizar el fenómeno de la inmigración como arma política y en segundo lugar, que abandonen esa competición, esa competición entre coalición canaria, que yo no sé qué pintan todo esto, sinceramente, Vox y el PP, en esa huida totalmente delegnable que están haciendo del fenómeno migratorio. Podríamos hablar y me gustaría también, obviamente, conocer la opinión de Luz en torno a otras cosas, a otra carrera que hay para ver quién da un trato más digno al inmigrante, porque al final todo se basa en eso, todos los partidos políticos tienen al final de su discurso dar un trato digno a la persona migrante. ¿No? Paola. Sí, bueno, muy buenas tardes, lo primero, Lu, encantada. Yo quería preguntarle precisamente, porque efectivamente llega a Lanzarote en un momento en el que hay un debate bastante intenso sobre el tema de la inmigración, en muchas ocasiones desagradable, diría yo, por ver, pues, muchas veces por esa lucha política, que al final lo que hace es derivar el foco de atención hacia otras cosas que no son realmente importantes. Yo quería preguntarle un poco, porque se habla de si se alza la voz lo suficiente, de si nos atienden lo suficientes a Canarias, me refiero, o de si hacen falta más políticas diplomáticas, si hay falta de actuaciones. Entonces, yo quería preguntarle un poco si considera que al final su partido lo está haciendo bien en cuanto a la gestión de esos flujos migratorios. Gracias. Efectivamente. Le preguntaba a Manolo si en Madrid sentían a Canarias. Convendréis conmigo de que ha habido una diferencia en el trato de las migraciones. Los que llevamos tiempo aquí en Canarias y en España viviendo, nos hemos dado cuenta de ello. Y no es porque esté yo asumiendo responsabilidades a nivel nacional. Todos sabemos que ahí hay un plan canario sobre migraciones, las 7.000 plazas que se han abierto. En algunos momentos nos habremos equivocado. En otros momentos hemos sabido rectificar. Doy el ejemplo, por ejemplo, de Arguiniquín. Pero también la circunstancia, comparado al 2006, no son las mismas que en el año 2021. No teníamos COVID en el 2006. Y en el 2006, también gobernando el Partido Socialista, teniendo a José Luis Rodríguez Zapatero como presidente, se supo redirigir a aquella llegada continuada de Cayuco, donde llegaron alrededor de 40.000 personas. Un enfoque a nivel nacional y también a nivel internacional a través de la cooperación. No en términos económicos, sino trabajando lo que es la cercanía a través de los consulados y de las embajadas. Con Pedro Sánchez también ha habido un cambio. Un cambio en el trato de las migraciones. Un cambio para hacerle ver a Europa que Canarias forma parte de España y que Canarias es frontera sur de Europa. Y por eso, en el MET-5, donde el presidente del gobierno, con la Directiva Europea sobre Asilo y Refugio, que se está debatiendo, traslada la importancia que se debe de prestar desde la Europa central, que los cinco países de sur de Europa no pueden ellos solo atender la llegada continuada de personas inmigrantes. Es decir, Italia, Malta, España, un poco Portugal y Grecia forman parte de Europa. Y Canarias también en frontera sur. La utilización de la inmigración no ha empezado hoy y probablemente está un poquito apagado. Pero en la cercanía de las elecciones, los que no tienen programa para ofrecer a los canarios, los que han estado gobernando aquí durante casi 30 años, que no nos dieron absolutamente nada, sabiendo que la población inmigrante que ha estado aquí ha sido una población inmigrante económica, trabajadora, por los sectores económicos que tenemos en Canarias, entre ellos el sector servicio, la agricultura, la construcción. el desarrollo de Canarias en los 15 últimos años ha tenido una aportación tremendamente importante la población inmigrante por lo que representa el número de trabajadores y por lo que aporta. Aquí estamos hablando de persona inmigrante a persona inmigrante. Yo no tuve que cruzar ningún charco, bueno, si lo tuve que cruzar, pero de norte a sur, en este caso, no de sur a norte. Cuando hoy has estado en el CATE y también en las naves donde albergan a personas migrantes, cuéntanos qué sensaciones en torno a dónde están ahora esas personas y en dónde el Estado cree que deben de estar. Por el momento el CATE no está abierto, están las instalaciones hechas, el martes pasado en el Consejo de Ministros se definió, los que estaban buscando excusas, yo no voy a nombrar a nadie, para que no se abriera el CATE ya han perdido y hay que entender que la población inmigrante que llega a Canarias y en el caso específico de Lanzarote no puede estar en la calle. Hay que dar respuesta y la respuesta que da por el momento el gobierno es la apertura de este CATE. Lo he visitado, las instalaciones son buenas, habría que hacer algunas mejoras ahí y también me he trasladado a la nave que por primera vez entro porque sabéis que también las visitas hay que pedir el permiso, uno no puede levantarse e ir a visitar porque al fin y al cabo es siempre lo que discuto con algunas organizaciones no gubernamentales, no somos monos, somos personas para que no vayan a visitar por visitar y sacar información cuando esta información ni siquiera va a aportar nada de mejor a lo que se está haciendo pues no tendría mucho sentido. La nave también habría que mejorar las cosas pero algo se está haciendo. La gente no está en la calle durmiendo, la gente tiene un covijo, la gente tiene para comer, dónde dormir y eso el gobierno lo está haciendo y es lo que yo decía sobre el plan Canario de las 7000 plazas. En meses venideros van a haber mejora no solamente en la atención de la población inmigrante pero también en lo que puede ser en los trámites administrativos. Este gobierno no se ha quedado parado. Podría resaltar si se me permite algunas mejoras que se han hecho porque siempre hablamos de la inmigración administrativa irregular. Nos olvidamos del grueso que son los inmigrantes arraigados de los que yo he hablado que han influido en el desarrollo económico de Canarias que viven en España y que viven en Canarias. 84,5% de la población inmigrante es población arraigada de un año a cinco con autorización de residencia y de trabajo y que se vieron con dificultades durante el confinamiento y este gobierno cuando decía o dice que no quiere que nadie se quede atrás tampoco se ha olvidado de la población inmigrante porque sabe la importancia de la inmigración Canarias es tierra de inmigrantes y también Canarias le afecta el invierno demográfico al igual que le afecta a España que es el segundo país más viejo del mundo después de Japón hace falta hace falta mano de obra hace falta jóvenes migratorio y en este ámbito estamos trabajando también con la vertiente de la cooperación intentando hacer que las migraciones sean migración una migración regulada segura y ordenada a través de los convenios que hemos firmado que son los convenios de una migración circular que la gente puedan venir a trabajar para después volver a los países de origen yo efectivamente al hilo de lo que estás comentando Luc yo creo que efectivamente lo que estás comentando somos una Canarias creo bajo mi punto de vista plural diversa que somos una Canarias solidaria pero claro sin embargo desafortunadamente se están creando otras corrientes u otros mensajes hablo quizás de partidos extremistas que al final lo que difunden son bulos a los que ya estamos acostumbrados ahí pero que debemos hacer caso omiso ¿cómo luchamos contra eso? yo no sé si percibe usted que está calando este mensaje en parte de la sociedad o que sin embargo es una minoría pero que hace bastante ruido se puede intentar enderezar el rumbo y ahí los actores debemos de ser muchos la clase política la que sabe que la población inmigrante somos personas somos seres humanos tenemos deberes obligaciones y derechos también los medios de comunicación en eso también tenéis que hacer un esfuerzo en influir en trasladar mensajes positivos también tienen que hacer el esfuerzo la misma población inmigrante constituida en organizaciones asociaciones de inmigrante en no tener miedo a acercarse a las asociaciones de vecinos en no tener miedo a ir a instituto y colegio porque este foco de los mensajes tan tóxicos empiezan desde la casa pero hay una franja sumamente importante de los jóvenes que están en los institutos que están en los colegios en las universidades que deben de servir de intermediario para contrarrestar este falso discurso de la realidad migratoria y si lo elevamos a un nivel nacional puede haber una campaña a nivel nacional pero lo más potente sería una campaña a nivel europeo porque el discurso racista no está solamente en España está en Europa y está creciendo estoy viendo estos días siguiendo de cerca por haber sido por ser de un país que ha sido colonizado por Francia la campaña francesa campaña electoral de Francia y hay un tal Eric Semour que es hijo de inmigrante argelino que es peor que Marie Le Pen que habla de deportar a todos los inmigrantes una vez que gane las elecciones sabiendo de que eso no es viable porque si nosotros salimos de nuestros países huyendo algunos de nosotros de una muerte segura otro porque quieren y tienen el derecho de cambiar su vida sin ni siquiera ver las causas que han hecho que emigremos porque pueden influir temas económicos pueden influir también el cambio climático desde Europa lo que se ve en Europa debe de coincidir con nuestro anhelo la Europa libre la Europa solidaria la Europa hospitalaria y la Europa de los derechos humanos pero luego tenemos un poco tiempo ya pero luego claro quienes critican duramente los movimientos migratorios y a las personas migrantes suelen decir es que no se integran debemos respetar que no se integren como respetamos a la colonia británica que es el inmigrante que menos se integra en los sitios o debemos criticar que no se integren la palabra integración siempre no me ha gustado trabajando en comisiones en el ámbito de las migraciones y en la charla yo decía siempre prefiero la palabra participación ciudadana muy bien debemos invitar a los británicos a que participen más que no participan nada o debemos criticar a quien no participa y fíjate son los que menos participan por eso pongo ese colectivo de inmigrantes delante para que nadie piense porque económicamente son los que pueden suelen ser gente jubiladas o gente con dinero que quieren pasar las vacaciones pero no ven la otra parte la que atiende la que hasta sin tener documento está aportando al desarrollo económico de este país el inmigrante en situación administrativa irregular que va a la tienda de aceite y vinagre está indirectamente aportando al país que sube a la guagua está aportando al país que coge un taxi porque nadie le pide la documentación está aportando al país algunos como los que vinieron que no querían acoger que no querían ver en el colegio León que se organizaron y que demostraron que nada más que venían a mejorar la situación de aquel barrio que estuvieron en una campaña de recogida de basura y de plantar árboles la participación ciudadana desde el gobierno central la estamos trabajando económicamente ¿qué significa? pedimos fondos europeos que se trasladan a las comunidades a su vez que se llevan a los ayuntamientos y le toca las localidades hacer este trabajo con las asociaciones de vecinos y también insisto en eso en que las asociaciones de inmigrantes se tienen que implicar porque lo que no puede ser es estar viviendo en un país llevar 27 años y cuando se te convoca a una manifestación diga que yo no puedo participar y en esta manifestación lo que se reclama es para que se mejore los salarios de los profesores tiene unos hijos que son inmigrantes que están estudiando vaya a la manifestación empezando por las asociaciones de vecinos cuando tú convives con la gente también participa entonces no escondernos no debemos de escondernos la participación en sí tiene que empezar en que no la creamos como inmigrantes para participar simplemente no lo último y creo que bueno pueden respondernos si quieren un poco los dos porque si fuera delito y donar a un senador estaríamos a esto de la cártel totalmente bueno tiene que ver un poco con el tema de las derivaciones que también ha sido otra de las grandes críticas y creo que es necesario saber si se están haciendo si no porque hay una vez más opiniones totalmente opuestas volvemos un poco a lo del principio cuando se habla de que el gobierno central de que España nos abandona a Canarias se está pidiendo y exigiendo solidaridad desde Madrid con Canarias para que exista ese reparto entre comunidades de que estamos hablando de los menores o de en general en este caso bueno un poco yo creo que en general más bien te dejaré la parte de los menores porque lo que conocemos es que sí pero claro luego también volvemos a lo mismo hay otros mensajes que dicen que muy rápidamente que tenemos ya la tertulia de verdad cuando alguien lanza este bulo se lo cree ¿cuántos inmigrantes llegaron en el 2021? más de 30.000 inmigrantes ¿cuándo se quedan ahora mismo de los que llegaron? ni siquiera llegan a las 2.000 personas ¿sabe cuándo se hablan de personas inmigrantes? siempre lo he pedido lo seguiré repitiendo no podemos utilizar la inmigración en términos de estadísticas son personas 30.000 almas cada uno con su proyecto y hay que respetarlos el trabajo que se hace si uno es responsable político es un trabajo a veces se me se han quejado de por qué yo digo un trabajo en silencio pero cuando yo digo un trabajo en silencio es un trabajo desde los despachos Ángel Víctor está haciendo un trabajo magnífico desde Canarias el presidente del gobierno está haciendo un trabajo magnífico en el ámbito de que las personas migrantes puedan ir a la península la gente ha ido a la península el año pasado y también seguirán yendo a la península o a otro territorio y también los que no cumplan porque hay convenio firmado con sus países de origen cuando se abra un poco la posibilidad de que puedan retornar retornarán y está la tercera fase con la OIM que es la organización internacional de movimientos migratoria que tiene un proyecto o tiene proyectos de retornado porque hay dentro de los inmigrantes que han visto que su proyecto se ha frustrado porque la información que tenían no es parecida a lo que han encontrado y prefieren recibir la formación de la OIM un billete de avión más también la posibilidad de montar un negocio pero estos fondos insisto porque algunos también dicen aquí los inmigrantes tienen donde dormir los inmigrantes tienen tal y aquí hay españoles y canarios que no tienen ni donde comer y tal los fondos que vienen para atender la realidad migratoria son los fondos familia el año pasado conseguimos a nivel nacional 43 millones que llegaron a Canarias y 10 millones para los niños niñas y menores no acompañados con los menores no acompañados hay solidaridad de las demás yo creo como a ver esto no es un vuelvo a repetirme son niños menores no acompañados o menores no acompañados son personas es que después de escuchar qué poco hay que decir porque él ha vivido esa experiencia y sabe de lo que habla mejor que nadie yo no voy a entrar a hablar del artículo 147 148 de la constitución y del 147 del estatuto de autonomía por el que tenemos la competencia en menores y no hay un distingo de menores porque el otro día escuché a un político diciendo no es que claro cuando pedimos la competencia quizás nos olvidamos es decir que excepto menores no acompañados el interés superior de menor está reconocido por la legislación española por la legislación internacional yo sí creo que efectivamente la solidaridad no se puede imponer pero sí solicitar una mayor solidaridad por el resto de comunidades autónomas porque yo tengo las cifras son dos mil y pico menores los que tenemos hay mil y pico que todavía están pendientes de determinadas pruebas y solamente son 208 los que han acogido mediante protocolos firmados entre la comunidad autónoma y las otras comunidades autónomas el resto de comunidades autónomas de España por ejemplo te voy a pongo por ejemplo porque es el que menos ha acogido la comunidad autónoma de Madrid ¿saben cuántos menores no acompañados que están en Canarias ha recogido la comunidad autónoma de Madrid? 5 5 5 dejo esa reflexión nada más yo apelo y apelamos siempre a esa solidaridad compartida dicho además la última declaración del presidente de Canarias el Víctor Torres respecto a este asunto ha sido tal cual que defenderá donde sea y donde haga falta la exigencia de esa solidaridad bueno la petición vamos a decirlo así de esa solidaridad porque las personas migrantes que emprenden esta escalofriante aventura la emprenden con la intención unos de llegar a España los más a Europa entonces España y Europa es mucho más grande lo hacen a través de Lanzarote por Tentura de Gran Canaria de donde pillen de donde pillen efectivamente y esa solidaridad se pide no porque queramos evidentemente como también pueden decir muchos que se marchen sino pues por al final para que vivan en unas mejores condiciones pues tenemos que dejarlo aquí gracias Luke y perdona por encorsetar todo este espacio y hablar tan atropelladamente no pasa nada habrá otra habrá otra oportunidad nos encantaría con más tiempo y de forma más sosegada muchas gracias muchas gracias también por acercarte y acercarnos también a Luke muchas gracias enseguida Tertulia hoy con Carlos Espino jefe de gabinete de la presidencia del Cabildo y con Alberto Acosta vamos a tratar de dar algunas claves de entender qué es lo que está pasando si hay coacciones si no las hay líos el expresidente de Cabildo con Sosa en fin todo este asunto vamos a tratar de darle un poco de orden y conocer algunas de las claves antes vemos como en Tías ha abierto un nuevo espacio para mayores llamado la otra orilla y por fin la orilla se abre se ve de los mayores de Tías estamos muy felices bienvenidos y el señor alcalde que ha tenido mucho que ver igual que Mame igual que Segundo todos los que están aquí presentes hemos puesto nuestro granito de arena para que esto sea una realidad hoy estamos muy contentos yo espero que ustedes también si señor alcalde nada gracias a ustedes por la espera y buenas tardes antes que nada el objetivo del ayuntamiento que tenga un espacio fijo aquí al final yo espero espero que aquí no se tenga que volver a cambiar y esto era una casa antigua lo que ustedes saben una casa antigua del maestro y lo que se hizo es rehabilitar lo nuevo y poner el piso a la misma altura porque no tenía ese un chaplote y poner las instalaciones nuevas porque esto estaba medio desarmado y poner los muebles para que ustedes puedan disfrutar gracias yo lo veo cómodo lo veo bien yo no sé si a ellas le están cómodas pero sí parece que sí que está bien amplio ya como es el primer día hoy a ver si ya poco a poco ya se van adaptando y pero creo que sí creo que sí que les vaya gustando bueno pues ya tiempo de tertulia como les había dicho saludamos a un habitual que es Alberto Acosta que viene directamente de la destiladera de Radio Lanzarote ¿qué tal Alberto? muy buenas muy buenas tardes muy bienvenido de nuevo y Carlos Espino que es responsable del gabinete de la presidencia del cabildo de Lanzarote donde estos días hay como bastante eco en torno a unos acontecimientos que ya los estamos siguiendo desde aquí y de los que hablaremos ahora ¿qué tal Carlos? muy buenas hola buenas tardes muy bienvenido sigue Paola Delgado con nosotros recuerden que hoy tenemos bonus extra que en cuanto terminemos en realidad no terminaremos volveremos a empezar con el presidente regional del Partido Popular Manuel Domínguez que nos acompaña si alguna facultad de periodismo quieren hablar de pluralidad pueden poner el programa de hoy llevarlo para allá ya está totalmente hemos tenido de todo un poco eso es variadito en fin bueno última hora en torno al caso San Ginés ya saben esa denuncia del consejero de Sanidad del Cabildo de Lanzarote Juan Manuel Sosa por presuntas coacciones es que San Ginés se ha conocido estas últimas horas lo que declaró ante el juez y bueno vino a decir que la campaña escrita y comunicada a través de los medios de comunicación de comunicación que eso es cosa del partido cosa también del grupo del Cabildo más concretamente de la secretaria de organización del secretario de organización Echadei Eugenio de la secretaria general Midalia Machini de algunas secretarías locales de Arrecife y de una secretaria de comunicación que no existe después del último congreso esa secretaria ya no existe en Coalición Canaria y que en todo caso no pertenece a ninguno de estos órganos digamos que comparte responsabilidad comparte no se las quita de encima no pero él dice también compartir compartir vale yo la redacté él dice que no pertenece a eso pero que sigue en el partido que depende del partido el compartir es mira yo la redacté pero los demás lo sabían esto no esto dice la comunicación pública es de los bobos esos que tengo yo ahí en el cabildo porque es que él los trata como son los chicos esos a los que manda callar en los plenos a los que dan y de la pobre Vindalia Machín y Echedei que está en Arrecife que es una cosa un poco de chiste Echedei esta mañana con Teche de Costa en Radio Sotera fan número uno de Pedro Sánchez cerrando filas con Pedro a eso me refiero o sea que tampoco Coalición Canaria es el partido de Pedro Sánchez desde hace mucho tiempo eso no lo podemos discutir ahora que incluso Echedei y Eugenio digan lo que digan me digan que las notas de prensa del cabildo las que cualquiera de los periodistas que estamos aquí hemos leído a las tres de la mañana enviada sí pero también hemos visto una rueda de prensa del pacto Coalición Canaria San Borondón y ahora resulta que eso no existe que vimos visiones y escuchamos audiciones en la planta no sé si es segunda o tercera en fin la planta arriba del cabildo de esta presidencia ¿cómo se está viviendo esto? Carlos tengo bastante interés porque se están diciendo palabras muy gruesas se insiste en Sosa pues como una persona en fin que ha cobrado indebidamente que es un tránsfuga etcétera 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 y por otra parte se acusa nada menos que a un expresidente de coacciones bueno para mí hay un tema que es muy que es muy significativo y es el momento en el que pone la denuncia Sosa si Sosa hubiera interpuesto la denuncia en este momento podría entenderse que está tratando de generar algún tipo de mal de atribución de un comportamiento incorrecto a Pedro Sán Ginés pero no es que la denuncia se puso antes de que empezara la campaña alguien avisó a Sosa de que se iba a ir contra él lo cual en principio pues no parece delito pero claro como dice la audiencia provincial si esa campaña tenía una finalidad que era provocar la dimisión del consejero y ahí estamos hablando de otro tipo de cosas claro es mucho más fácil creer en este momento a Sosa que no creer que esa denuncia se puso porque sí y después casualmente aparecieron las notas de prensa es decir los hechos de coalición canaria la manera de intervenir de coalición canaria pues sabemos que no fue Pedro Sán Ginés fueron Mitali Echedei pues no sé Ángel Domínguez todo el mundo en Lanzarote Marciano Cuñe o sea fue todo el mundo menos él Oscar también ha filtrado la información es que te iba les iba a plantear encima de la mesa cómo se analiza este peculiar funcionamiento de este caso concreto y si eso es extrapolable a otros partidos políticos es decir Pedro Sán Ginés ha reconocido que su misión era la de convencer a una persona que habían echado cinco días antes para que regresara al grupo y dice yo no me he ido de ningún lado me han hecho ustedes diría Sosa me imagino y eso no lo hace ni el secretario de organización ni la secretaria general sino que un señor que no pinta nada orgánicamente en el partido y un colega Oscar Pérez que le dice vete a esperarlo ahí a los contenedores de basura me traje a casa y vamos a hablar aquí en mi casa no en la sede de un partido eso sí lo entiendo eso es normal sí, sí, sí vamos a ver yo ante una gestión tan delicada siempre mando a una persona con capacidad de diálogo una persona amable que sea capaz de convencer y claro tiraron para eso del mejor sin lugar a dudas tiene una credibilidad tú has sido secretario de organización del PSOE si no recuerdo mal secretario general también ¿cuánto has llevado a tu casa a decirles cosas? no hombre claro tengo aquí un testigo es que no se sostiene la narración de Pedro Sánchez es increíble yo he expulsado a una persona después de un año donde he tolerado que esté en el otro lado porque efectivamente dependía de otro partido que aquí nos olvidamos que Sosa dimite como portavoz de coalición canaria porque Gemi el presidente de San Borondón se lo ordena eso no fue una decisión personal de él ¿vale? con lo cual no se le puede aplicar el criterio de tránsfuga porque paremosnos a pensar por un momento Sosa si no le hace caso a San Borondón San Borondón puede expulsarlo como tránsfuga pero si le hace caso a Gemi lo expulsa a San Ginés como tránsfuga no puede ser que no tenga salida espérate ahora porque es que al final nos llegamos aquí y digamos no sé de qué te llama la atención de todo el todo el quilombo este todo todo desde luego no estaba leyendo un poco bueno el último comunicado de Pedro San Ginés respondiendo tras la aparición de sus declaraciones en los medios de comunicación en el día de ayer y a ver bueno aparte de lo que han apuntado de lo que dice él mismo sobre la situación de esa supuesta querella y demás yo voy a la parte de que me corresponde que es la de los medios de comunicación un poco también ¿no? en fin creo que me parece un poco no sé qué palabra utilizar quizás pero sí que es cierto que yo nosotros medios de comunicación no nos inventamos los titulares ni es porque queramos hacer ninguna campaña contra nadie ni nada de esto simplemente titulamos en base a unas declaraciones que hizo en este caso por este asunto con lo cual leímos estos días las declaraciones las declaraciones están ahí no nos inventamos nada y los titulares salen de esas declaraciones pues es lo que uno de los lemas de esta casa que aquí hacemos información basada en hechos reales exactamente por eso digo que oye que lo de Oscar Pérez Sánchez que ha quedado un poco en la idea a mí me gustaría puntualizar una cosa aquí hemos discutido durante mucho tiempo sobre Juan Manuel Sosa y si nos gusta Juan Manuel Sosa no nos gusta Juan Manuel Sosa si era de San Borondón si era de coalición canaria evidentemente los que vimos la foto con San Borondón yo creo que pensaríamos que era con San Borondón los mismos de coalición con la foto Migdalia y el presidente de San Borondón pero esa es una discusión y ahora lo que estamos hablando es si Pedro San Ginés intentó coaccionar a un cargo electo en democracia para quedarse con la presidencia del cabildo y repartir unas liberaciones entre sus compañeros eso es lo que se investiga esto es lo que se está investigando que después lo que se reabría en un desorden lo tenemos todos claro entonces seguir insultando a Juan Manuel Sosa sin explicar qué es lo que estaba pasando es tremendo hoy en el programa La Destiladera intervenía Daniel Cabecera contando como Pedro San Ginés le pillaba en un pleno en la graciosa por el cuello diciendo sal fuera que te voy a romper la cara hoy intervino Daniel Lazo diciendo que es un empresario no tiene nada que ver diciendo que a él le amenazaron en un despacho con ponerle una denuncia también este personaje Pedro San Ginés si no hacía no sé qué intervenía Manolo Cabrera diciendo que a él le amenazó con meterse con su padre si no hacía no sé qué puedes ver el podcast del programa La Destiladera los que somos periodistas a mí yo me he metido con y contra todos o todos y tal contra mí tal pues la política un rebombio un rebombio igual que hemos llevado yo personalmente como periodista nunca me he sentido más amenazado en mi vida y lo digo que sé que muchos compañeros son así que cuando este personaje estaba de presidente del cabello un tío que es multi imputado y que además hay que recordar que el propio Antonio González ya fallecido lo denunciaba por una denuncia falsa que acabó arruinándole su empresa y su vida familiar entonces cuando me dicen la credibilidad de Pedro Sanginés o la del resto de Ciudadanos pues hombre creo al resto de Ciudadanos y entre el resto de Ciudadanos ha aparecido un tal Juan Manuel Sosa que ha interpuesto una denuncia pero lo cierto es que los testimonios de que este señor sistemáticamente no digo si legalmente o ilegalmente porque eso lo digan los jueces se ha dedicado a intimidar a periodistas a cargos públicos o a empresarios simple y llanamente oiga el podcast de la destiladera pues no lo decimos nosotros lo dicen los demás yo personalmente si tengo que elegir a un tipo que ha golfeado la información a lo largo de todos sus años no ha dado un dato cierto ni cuando se equivocaba porque normalmente eran mentiras el error tal que además tiene tres imputaciones uno por falsa denuncia otra por prevaricación y ahora por coacciones frente al resto de los ciudadanos miren lo único que ha cambiado con lo que sabíamos y lo que se ha estado hablando de que este señor deliberadamente se dedica a intimidar a ciudadanos en Lanzarote es que uno lo ha denunciado el resto tenemos testimonios de los que tú quieras eso es así así que yo lo que le pediría a coalición canaria es si además de eso eran todos conniventes porque este ya es un caso más grave es decir es pretender a través de las amenazas que veremos lo que dice un juez y las coacciones cambiar el rumbo de la democracia de Lanzarote si es así por eso yo quería plantearle a Carlos si procede en el supuesto de que esto derive en efectivamente una demostración que ha habido coacciones si luego procedería que el cabildo digamos como gobierno que iba a ser perjudicado por estas maniobras insisto si se descubren se plantea o eres partidario que pudiera personarse o plantear algún tipo de acción efectivamente has puesto el dedo en la llaga estamos en una fase todavía muy inicial por más que yo pueda coincidir con lo que plantea Alberto porque a lo largo de estos años también ha sido una denuncia tuya falsa efectivamente aparte de haberlo sufrido en primera persona son muchas las personas que en algún momento comentaban actos como los que está planteando en este momento Alberto que salieron en la destiladera entonces por más de que uno tenga el convencimiento de que el comportamiento denunciado por Juan Manuel Sosa encaja perfectamente en el personaje y probablemente se produjo lo cierto es que tenemos que esperar a que vaya avanzando la investigación en la medida en que se vaya acreditando que efectivamente hay indicios racionables pues en ese momento evidentemente el cabildo por lo menos tendrá que plantearse que papel juega en un procedimiento de este estilo porque en última instancia se está tratando de pervertir la voluntad de un consejero y eso es sagrado nos gusta el consejero o no nos gusta el consejero nos gusta con quien se ha juntado o no nos gusta con quien se ha juntado si en algún momento hay la más mínima tentación o intento de alterar la voluntad de un representante público eso tiene una gravedad pero vamos es que Carlos es que para que la entiendas que eso es lo mismo que un soborno exactamente estamos hablando de un soborno llego yo y soborno un tío para que cambie la voluntad llego yo y amenazo un tío para que se marche las consecuencias son exactamente las mismas es gobernar desde fuera desde fuera a través de la intimidación o del soborno una institución pública es que lo que se le está oye hoy hoy hay OHDI en Buenos Días Lanzarote y ayer también no bueno ve ya mi Sosa oye que están diciendo y lo de Carlos tiene lo de Oscar tiene alas y si este hombre era un chiquito del rock and roll divertido y tal que pinta Oscar tiene alas en esto claro porque es que impresionante siniestro el tema vamos cada partido sabrá como se manejan pero desde luego salvo que hubiera un mandato de Midalia Machín o de Eugenio diciendo Pedro Oscar localícenme a este señor se lo llevan a casa a Pedro Sanginés y ahí tratan de convencerlo para que regrese al partido a pesar de que ya lo hayamos echado digamos viendo la versión oficial que ha declarado Pedro Sanginés la edulcorada la que le dijo al juez y a un juez no se le engaña él sí puede está imputado él puede engañarle bueno sí él es investigado es imputado él puede engañar o sea que pueda ser en el juzgado lo mismo que ha hecho toda la vida digamos salvo que haya un mandato expreso de la secretaria general Midalia Machín o del de organización el chido de Eugenio diciéndole Pedro Oscar tienen tengo un plan hagan esto aquí ha habido y tendrá que decir coalición canaria que le parece todo esto el mínimo un exceso de celo de profesionalismo a lo mejor por utilizar una frase o una indisciplina o un no sé él utiliza mucho una frase la de usurpación de funciones un golpe de estado de estos ha estado haciendo lo que no le toca bueno de todos modos de lo que estamos hablando yo creo que yo estoy de acuerdo además no es la primera vez que lo mencionamos con echar en falta un poco la reacción de coalición canaria porque lo hemos dicho nosotros aquí muchas veces por eso pero lo hemos dicho muchas veces no está bien unir a todas las personas meterlas a todas en un mismo saco por así decirlo pero es que coalición canaria es más que este hombre y sobrevivirá pero que está enchichado todos de va a la mesa asustado por eso precisamente como coalición canaria va más allá de todo esto al igual que el cabildo el lanzarote va más allá de Juan Manuel Sosa en cualquier caso hecho en falta ya sabemos la postura de Chedei es verdad que ha salido y yo también lo he escuchado esta mañana en Radio Lanzarote pero bueno por ejemplo la postura de Migdalia ¿no? pero si a esta hora si a esta hora no lo han desautorizado es que ya bueno pero no nos tiene yo no digo que dé la espalda o no dé la espalda a San Ginés que probablemente no sea así pero que al menos no nos tiene acostumbrados a la misma línea entonces yo he hecho en falta un poco que reaccionen que reaccionen y luego por otra parte lo que comentaba Alberto de las formas y a los que nos tienen acostumbrados Pedro San Ginés yo creo que las formas un poco le dan igual en el aspecto de y leo una de la parte del último comunicado de reacción a las declaraciones de los medios dice que ante dicho archivo el denunciante presentó recurso de forma entre el propio juzgado de instrucción reiterando las referidas amenazas recurso que también fue desestimado fundamentalmente porque el amenazar a una persona con la interposición de una querella no constituye de por sí una actuación ilícita según reza el autodesestimatorio es decir que ni hubo amenaza de querella y ni de haberla habido habría sido ilícita por sí misma quiero decir que al final está mal hecho pero que si lo hubiese hecho pues que oye pues que tampoco es a lo que voy con las formas que parece que echaba de menos la interpretación de las sentencias y de los autos ya lo volvemos vamos a ver la gran mitad pero quiere decir que no hubo querella pero oye que de haberla habido pues que tampoco constituye un quiero decir que ahí se ve un poco que es denunciar que es denunciar a un señor arruinarlo hundirle la vida hasta su muerte pues eso forma parte del juego que no que lo de este tío es muy grave hombre arrugaba la nariz Carlos cuando escuchaba decir eso de que coalición canaria trasciende a Pedro San Ginés coincido perfectamente con el planteamiento que hace que sucede que en los últimos años coalición canaria se ha empeñado en demostrar que es menos que Pedro San Ginés es el accesorio que utiliza Pedro San Ginés porque todos sabemos que no tiene en este momento ninguna responsabilidad de carácter orgánica ni la había tenido y sin embargo todos conocemos que figura clave en las negociaciones que se llevan en Aría o cualquier situación que se dé y en este caso además todos sabemos porque eso lo han comprobado los medios lo que por discreción no se puede terminar de contar que precisamente en las fechas en las que se amenaza Juan Manuel Sosa es cuando se había cerrado un pacto con el Partido Popular directamente en Madrid con la presencia de Fernando Clavijo con la presencia de Gea y claro ellos se sentaron en Madrid partiendo de una base que es que Pedro San Ginés le garantizaba que él controlaba a Sosa entonces claro en el momento que se va a tratar de materializar ese acuerdo al que se habían comprometido y dice oye Pedro trae a Sosa que hemos hablado de esto ¿por eso es tan importante la fecha de 14 de mayo? porque claro a mí me llamó la atención que tenía que dimitir el 14 de mayo que hubo un pleno pero pleno hay el 14 de mayo el 15 de junio el 7 de julio porque había un acuerdo por el cual que luego se materializa una parte que es la ruptura en Arrecife y tenía que ser correspondida por una ruptura en el Cabildo con el apoyo con el apoyo es una cifra que es clave porque se produce para tratar de dar esos actos se producen en ese momento para tratar de cumplir a un pacto con el que se había llegado con el Partido Popular e insisto el valedor de que Sosa iba a estar disponible para esa moción de censura el valedor fue Pedro Sánchez que presumía de que controlaba a Sosa oye postura del resto de partidos que de alguna manera es la postura de los representantes de la sociedad me comentaba Paola esta mañana que en la misma tertulia de Teche Acosta los de PP dicen esto no va conmigo yo paso la frase fue lo vemos desde el banquillo desde la grada desde la grada y Leticia Padilla diciendo yo también puedo levantarme mañana por la mañana a ir a denunciar a no sé quién no, Leticia Padilla lo que dijo y dice estamos acostumbrados a este juego sucio en la política cosa que es curioso porque Podemos y Lanzarote en Pie vinieron a precisamente a cambiar este juego sucio de la política y entonces llega Leticia Padilla en unas declaraciones absolutamente desafortunadas que seguro que son un error y viene a decir eso o sea nadie puede en su sano juicio por lo menos que le guste la democracia justificar por mucho que sea de otro partido político o de otra opción o haya hecho algo que tú coaccionas un cargo público en caso de que esto acabe ejecutando No podemos enmarcarlo digamos en el Jaime tú no te has dado una idea de la política No de hecho es lo que dice el auto de la audiencia que esto trasciende el juego político y aclara que una amenaza per se y tiene razón Pedro San Ginés lo que pasa como siempre oculta parte de la verdad la audiencia lo que dice oiga amenazar a alguien no es delito ahora bien si esa amenaza pretende obtener en este caso la alteración del comportamiento de un consejero en ese momento no es amenaza son coacciones para tratar de otorcer la voluntad y eso si el delito voy a poner un ejemplo muy sencillo yo llego aquí estamos en un plateo y aquí hay una nave industrial y yo veo aquí un techo que se va a caer y les digo oye mira que está la nave perfecta no se va a caer nada está todo perfecto que no vengan los del seguro los peritos no hay nada que hacer no hay nada que hacer les digo oye Jaime se te va a caer esto y te voy a decir una cosa o lo arreglas o te denuncio es una amenaza en toda regla tiene pinta yo veo esto y dice mira he sacado una foto o me da 100.000 euros o te denuncio coño eso no es una amenaza eso es una coacción eso es una coacción esa es la diferencia la pregunta que estamos nosotros haciendo es si Pedro San Ginés fue y le dijo oye mira estás haciendo esto mal te voy a tener que denunciar salvo que dejes de hacerlo o si Pedro San Ginés le dijo mira o te largas de aquí para pasar mañana para poner una moción de censura pues si no yo no le doy de comer a la gente y tengo que liberar eso de eso es lo que estamos hablando si se confirma que fue una amenaza estamos hablando simple y llanamente de un delito gravísimo y punto claro porque estamos hablando que presuntamente y recordamos las declaraciones presuntamente lo que argumenta Sosa es amenazándolo con ridiculizarlo de algún modo en periódicos incluso de tirada nacional en amenazarlo con que tiene que devolver esos 85 mil euros de cobro indebido en que en fin muchísimas cosas que yo creo que van ahí es la clave de si es así o no hablamos siempre presuntamente Paula Sosa estuvo según su versión claro Sosa estuvo prácticamente un año y algo no Carlos lo sabrá que estaba en el gobierno del cabildo tranquilo y de repente el 13 de mayo o 14 de mayo no sé qué fecha era se levanta esa noche y dice algo ha pasado yo he soñado que van a venir a denunciar se pone las pantuflas y va la policía nacional a denunciar evidentemente estuvo un año mientras el PP y coalición no se ponían de acuerdo gobernando tranquilamente cuando se pusieron de acuerdo hicieron los números en Arrecife y le llamaron qué casualidad qué casualidad que Juan Manuel Sosa estuvo y todos lo sabemos porque todos somos periodistas yo sabía perfectamente a Juan Manuel Sosa no le tocó Pedro Sánchez le ha tocado Clavijo 20.000 veces entonces se levanta ese día y dice esta noche pero recordemos que Sosa es portavoz de Coalición Canaria en el cabildo de Lanzarote si queremos hablar de las cosas bonitas de la política es justamente para aprovechar un subterfugio legal para que pueda cobrar Pedro Sánchez y le darse a currar como portavoz adjunto de Coalición Canaria porque Sosa cobraría de la administración regional y San Ginés con cargo al cabildo de Lanzarote de otra manera ya era más complicado pero recordemos la versión oficial que cuenta San Ginés al juez esta operación jaula contra Sosa es decir Sosa vente a casa te esperará Oscar Pérez te acompañará y tal es para decirle una cosa que se puede decir por teléfono oye Sosa ¿te has dispuesto a regresar a Coalición Canaria? así te echamos hace cinco días pero me han mandatado a mí para decirte por favor que regreses que serás muy bienvenido no se manda a casa con Oscar con Pedro con no sé cuántos no sé para qué tanto secretismo para una cosa que se puede decir así ¿no? Jaime y cuando ves que ese tipo de reuniones en privado te cuenta Manolo Cabrera que fue así te cuenta Daniel Lazo que fue así te cuenta Dani Cabecera que fue así te cuenta Juan Manuel Sosa que fue así y gente que no quiere salir a la palestra que tú has oído que yo he oído que las amenazas son ciertas y que son así bueno yo conozco unos cuantos que mando llamarlos pero a su despacho al cabildo al cabildo sí claro ahora no tiene despacho en el cabildo porque afortunadamente este señor no lo digo por coalición lo digo por él este señor está fuera del poder político porque menos mal pero no por nada imagínate el COVID en manos de estos tíos de este tío que estaba con una moto pero cuando ya empiezas a ver todos esos testigos que cuentan que el modus operandi era el mismo en un sitio a solas y amenazado ya pero precisamente por eso también Alberto la gente puede pensar en ese argumento puede pensar puede pensar porque está en todo su derecho de que Sosa también se respalda en los antecedentes que ha tenido San Ginés y en el modus operandi que cuentan los testigos que ha ocurrido puede pasar pero oye que precisamente por eso usted está en investigación pero es que yo vuelvo a lo mismo si se hubiera producido toda una serie de ataques a Sosa y Sosa para defenderse se inventa que había habido hace unos meses una amenaza pues uno dice oye a lo mejor pero aquí es que él va a denunciar el día antes de que empiecen a tratar de matarlo por lo tanto ¿qué inspiración le llegó a Sosa para coger y decir esta gente me va a atacar? Sí, sí, sí es que evidentemente hay un punto donde uno puede pensar bueno se trata de la palabra de uno contra la otro pero sobre todo en derecho penal es muy importante empezar a analizar los elementos externos que pueden corroborar la afirmación que ha hecho en este caso el denunciante además todas esas notas de prensa comienzan posterior y los episodios en arrecife y demás una vez que no hace caso emiso a lo de dimitir es muy poco digamos procesal pero blanco y en botella se suele decir en muchos casos claro lo que pasa que si me permite blanco y en botella puede ser leche o calcio 20 pero si es blanco en botella se guarda en la nevera se le echa el café el gato maúlle me da que entonces ya es leche y aquí me da la sensación de que tenemos varias cosas bueno nos tenemos que ir ya que nos estamos pasando y eso es ilegal ha fallecido también hoy hay que hay que contarlo porque ha sido uno de los grandes porque ha rescatado cultura popular la memoria gran conocedor de topónimos hijo adoptivo de la isla de Lanzarote digamos podía ser predilecto perfectamente pero por aquellas cosas del destino nació la oliva Andrés Palleres Padilla Agustín Agustín Palleres Padilla perdón esta noche vamos a emitir un programa de pura cepa en Biosfera Televisión de esos programas que son un poco paisajes humanos pero hechos televisión contando la vida sosegadamente charlas, conversaciones y demás así que ya si están atentos a la programación o en Biosfera Digital ya les anunciaremos a la hora Carlos muchas gracias por haber venido aunque sea para estas cosas tan pero tú sabes que yo le cogí mucho cariño a la mesita además me solía sentar en este lado y lo he hecho uno de menos los viernes cuando va llegando hasta ahora me va dando el mono pues ya está gracias Paula hasta el lunes hasta dentro de tres minutos que no se vayan o menos que no se vea nadie gracias Alberto muchas gracias porque terminamos aquí la tertulia del viernes pero en nada en un minuto seguimos con ese bonus extra y el presidente del Partido Popular en Canarias